Buenas tardes, esta es una nueva entrega de su noticiario científico. Estamos acá acompañados de la doctora Yoconda Urdaneta Pérez de Buenocore, quien ha hecho un descubrimiento increíble para la humanidad. La doctora ha conseguido restos de fósiles de la época primaria. Doctora Pérez de Buenocore, ¿qué puede usted informarnos acerca de este hallazgo? Bueno, sí, fíjese usted que después de cinco largos años de trabajo, hemos descubierto en esta cueva restos de fósiles de animales prehistóricos. Mire, esto es algo pero muy importante para la ciencia del mundo entero, prácticamente. Doctora, oye una cosa, usted prácticamente podría mostrar esos huesos en este mismo instante, ahora mismo, ya. Prácticamente. Por favor, traiga los huesos de los animales prehistóricos. Diga, profesora, diga, diga, mande, mande. Los huesos de los animales prehistóricos, de los dinosaurios. Bueno, mire, eso está en la olla, porque la verdad que, si no se apuran, yo sí voy a meterme otro plato de esto, porque ese cruzado de prontosaurio con cochinosaurio, es vitasaurio. ¿Qué? ¿O sea que usted hizo sopa con los huesos del dinosaurio? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué usted le hizo esto a la humanidad? ¿Por qué? Porque me la pasó mamandini. Mamandini, de verdad. Mamandini todo el tiempo. Y esto es todo realista. Ustedes nos dieron por ahí uno de gallinosaurio. ¡Uta galleta!